Dulce amor, maravilloso puede ser... ...para notificarlo. Y yo voy a hacer una denuncia formal... ...por intento de agresión y amenaza. Y exijo su protección, comisario. Por supuesto, por supuesto. Ante la ley todos somos iguales. Sí, pero parece, parece... ...que algunos son más iguales que otros. Montalbán es un delincuente. ¿Es capaz de hacer una cosa así? Ese hombre es un monstruo. Y Julián es una buena persona. Si lo acusa, sus razones tendrá. Vamos, Elena. Perdón. No, no. Las cosas como son. No voy a sospechar de Julián... ...aunque no simpatice con él. No cuando del otro lado... ...está ese ser despreciable... ...que nos llevó a la quiebra y nos dejó en la calle. Hagamos algo. Volvamos a la cooperativa... ...que nos hizo bien usted. Hagamos una revolución. Hagamos algo todos juntos. Victoria, tenemos que armar una estrategia... ...para destruir a ese monstruo. Mamá, por favor, por favor. Necesito pensar. No podemos perder tiempo, hija. Nosotros. Hoy, Julián. Mañana puede ser cualquiera. Bueno, pastor. Por favor. Me duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza? ¿Te llamamos a un médico? Sí, llamamos a nadie. No llamamos a nadie porque no es grave. Es por el cansancio, nada más. Es un día de muchas emociones. Un día que todavía no termina. Voy a volver a trabajar. Después hablamos. Ay, Dios mío. Esta hija mía. Elena. Eh, Elena, señora Elena. Perdóname, pero... Yo a veces me olvido que no está del todo bien. Y... Yo le pido disculpas. Estoy pidiendo perdón. Disculpame. Pasan los días. Y ella sigue igual. Y nosotros necesitamos a nuestra jefa más que nunca. Pero te extrañamos. ¿Por qué? Por llamar, aunque sea. ¡Ey, ingenia! Viniste. Sí, sí. Me animé al final porque lo estuve pensando en casa. Y dije, Flor, tenés que trabajar. ¿Y por qué no trabajar acá en el bar del tempo? ¿Por qué no trabajar en el bar del tempo? Es una buena opción. Es fácil, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién va a trabajar acá? ¡Ey! ¿Escuchaste? ¿Quién va a trabajar acá? Bueno, adelante. Voy a aprovechar que estamos todos reunidos para comentarles algo. No, para. Ellos no saben nada, Diego. Van acá. Eh... Terco. ¿Nosotros no es que estamos tapados de laburo? Sí. Sí. Estamos tapados porque vos no hacés nada en todo el día. Entonces se junta mucho laburo. Y parece que hay mucho laburo, pero no hay nada en realidad. Es porque no hacés vos. Bueno. Eh... ¿Y nosotros no nos vendría bien así como alguien de confianza? Como alguien de confianza. No, no. Mucha confianza. Sí. Eh... ¿Gratis? No. Y nada, que cobren un saldo digno. Claro, mi amor. Claro. Venías bien. Venías bien hasta que... Bueno. Yo tengo la solución a todos nuestros problemas. Flor. Sí. Sí. Me parece que Flor sería la mesera perfecta. Eh... ¿O no? Sí. ¿Sabés qué pasa, Florcita? Yo te quiero mucho a vos. Pero... ¿No tenemos para un sueldo más acá? Dale. No, no. Bueno, bueno. ¿Sabés qué nos hace falta? Personal. Sí. Y aparte ella tiene todos los contactos. La conoce todo el barrio. Y tiene su carácter también. Sí, sí. Econocosable. Econocosable. Para espantar a algún borracho por ahí. Sí. Dale, mi amor. Te quito. Hacelo por mí. Por mí y... Y por Venja. Y por Venja. Que... Está chiquitito. Venja. Bueno, bueno. Lo voy a hacer por vos. Por vos. Por Venja. Que sé que lo necesitas. Y vos dejá de reírte. Porque te voy a echar que con tu sueldo le la pagará ella. Y solucionamos todo. ¡Ah! 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 ¡Te quiero! ¡Eso! ¡Ah! Ponete contento. ¡Sí! ¡Gracias. Sí. Adelante. Sí. Le vengo a decir que me voy. Me voy a buscar a Nano, que está en la colonia. Dale. Andá tranquila. Eh... Yo lamento mucho que haya tenido que sufrir a Julián. Pero él es muy impulsivo. No va a hacer nada de lo que dijo. Él es como mucha espuma, pero no... ¡Gaby! ¡Gaby! No... ¡Shh! Pará. Te... Quiero pedir un favor. No quiero que me expliques, ni me justifiques, ni me insinúes nada referido a Julián Jiménez. Quiero que pienses en vos. Que te concentres en tu vida y en la de tu hijo. Que pienses seriamente la oferta que te hice de venirte a mi casa. Y que estemos en la mansión mientras te compro un departamento. Y pensá en vos, en tu vida, en tu futuro, en tu destino y en el de tu hijo. Pensá que estando en mi casa el ejemplo voy a ser yo. Un empresario honesto, trabajador y exitoso. Que vaya a la universidad. Que sea un tipo reconocido. Que sea alguien el día de mañana. Y vos estés orgullosa de él. Pero nunca más, nunca jamás, me vuelvas a mencionar a Julián Jiménez. ¿Quedó claro, linda? ¿Eh? Sí, entendi. Anda, ojalá te quito. Y mándale un beso. Chao. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... No, vine a... a pedirte disculpas. Está bien. No, 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 no. Habíamos que hoy no te iba a encarar. Que no iba a hablar más con vos en la clínica. Y hablo, insisto. Y bueno, nada. Me parece que no es el lugar. Tenés razón y... Nada, eso. Disculpame. Está todo bien. Igual... Me parece que soy yo la que tengo que pedir disculpas. ¿Vos? Sí. Por haberte... dejado como te dejé. Porque te lastimé. Por todo. Bueno, ya está, ya está. Ya. Lo dejamos... en el pasado y listo. Bueno, era... era eso, Luciana. Chao, que estés bien. No, pero pará, 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 pará. Eh... Pará. Hablemos. Hablemoslo. ¿Sí? Sí, hablemos todo. ¿Estás segura? Sí. Me parece que nos debemos... esa charla, ¿no? Sí. Eh... Bueno, pasa. Paso. Sí, pasa. ¿Quién es? Soy yo. Ábreme. Sí, ahí voy. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? Nada. Necesitaba verte. Necesitaba verte porque te juro que si no iba a reventar. ¿Tenés algo? ¿Tenés algo para tomar? Sí, sí, sí. Ahí, donde quiero saber qué... ¿Qué te pasa? Nada, nada. Montalban. Me está tratando como un enfermo, como un idiota. Me está basureando, ¿entendés? Sí. Me amenaza. Me amenaza a mí, ¿entendés? Él cree que le tengo miedo, pero no le tengo miedo, ¿entendés? Yo lo que no quiero es terminar en la cárcel por culpa de él. Eso es lo único que no quiero. Bueno, pará, pará. Tranquilízate un poco y explícame de lo que hablas porque no entiendo nada de lo que me está diciendo. ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo, pará. Tenemos que ver, tenemos que ver qué vamos a hacer de ahora en adelante. Sí. Porque a mí me amenazó. Ese hijo de perra me amenazó de muerte. Mará, calmate. Entonces tenemos que... ¿Qué? Calmate un poco. Explícame porque no entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que hizo? No. Mandó a matar a Julián Jiménez. Hiciste mal en atacarlo así, Julián. ¿Vos sabés cómo estabas, Somoza? Me quiso matar, a ver si lo entendés. Me quiso matar. Me quiere sacar del medio. ¿Sabés que sé cosas? Sí, sí, ya sé, ya sé y... Y yo estoy de acuerdo con vos y lo sabés. Pero no tenemos pruebas de nada. Mirá que lo estoy investigando este tipo y no le puedo encontrar una, che. Son muy inteligentes, se mueven rápido, tienen contactos. Guita, tienen plata. Eso. Lo manejan todo con Guita. Sí, lo hace así. Pero no es nada más que el dinero, Julián. Tienen amistades, ¿me entendés? No, no, no. ¿Y no le podemos entrar por ahí? Digo, por las relaciones. Se averiguó algo por ahí. Lo que pasa es que esas relaciones no aparecen, ¿viste? Gonzalito de Renzi, ahora el mecánico este. Así está. ¿Y la ex mujer? Lo que te dije, la ex mujer. Y de Teresita se sabe que es una mujer que toma pastillas. ¿Sí? Además, se sabe también que es una mujer despechada, que estuvo internada en un psiquiátrico. ¿Estuvo internada en un psiquiátrico? No, por supuesto. ¿Te imaginás que todo lo que diga no va a tener credibilidad? Pero para nada, por más que diga la verdad. Lo concreto acá es que no tenemos nada, ninguna prueba contra Montalvo. Es un mafioso de cuarta que no sabe manejar las cosas. Nos está arruinando a nosotros, ¿eh? La vamos a pagar nosotros, te lo puedo asegurar. ¿Y Victoria? ¿Qué pasa con Victoria? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Sí, Victoria. ¿Dónde está Victoria? ¿Qué le dijiste para venir acá, Victoria? ¿Verdad? ¿Me estás escuchando? No, sí, te estoy escuchando. ¿Me la escuchás, eh? ¿Qué carajo me importa, Victoria? A ver, vengo a ver esta, Angie, vengo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué te creyó? ¿Qué carajo me importa, Victoria? Bueno, a mí sí importa, Victoria, Lorenzo. A mí sí me importa. Empecé con los celitos en este momento. Bueno, es que me pongo, me pongo... Porque tengo una duda. Y quiero que, quiero que, por favor, me trates de calmar esta duda que tengo, por favor, decime, decime. ¡Cállate y contéstame! ¿Ya te acostaste con ella? ¡Decime la verdad! ¡Decime la verdad! No sé. No me acostes con ella. ¿Estás segura? No me mentís. ¿Querés saber algo de Victoria? Sí, todo quiero saber algo. Bueno, está empezando a recordar. Se está pudriendo todo. Se nos viene la hora, nena. ¿Por qué? Porque Victoria recuerda y Montalban me está amenazando de muerte. Así que vos tenés que estar conmigo. ¿Me escuchás? La última vez. La última vez. Mire, si no será Pillo Montalban que le dio toda vuelta en el aire y agarró y le metió una denuncia por agresiones verbales a Julián. ¡A Julián! Montalban es un delincuente. ¿Es capaz de hacer una cosa así? Ese hombre es un monstruo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? No. No sé, es negativo. ¿Por algo te casaste? Sí, por error me casé. Exagerado. No. ¿Pero qué tan mal te fue? ¿Vos querés saber la verdad? Obvio. ¿La verdad, la verdad? No, bueno, ¿sabés qué? Me la reservo. ¡Dale! No, soy un caballero. Bueno, está bien. No querés hablar. Lo único que te puedo decir es que cuando volví a dormir solo por primera vez después de separarme me di cuenta que tendría que haber estado solo siempre, soltero. Pensando en vos, obvio. Bueno, es un chiste. Tampoco te pongas incómoda. No, está bien. Lo tengo como un piropo. Ahí va, como un piropo. Sí. No, además, yo te pregunté. Yo te insistí. ¿Para qué me contaron? Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Totalmente. En la vida. Y bueno. A veces. Me di un poco hambre. ¿A vos no? Sí, sí. Es mejor que si vamos a seguir tomando, comamos algo, ¿no? Porque el estombo vacío. Sí, total. Bueno, me voy a fijar en la heladera a ver si encuentro algo. Y armamos una pitada. ¡Uy! ¡No, no, no, no! Perdóname. ¡Ay, mirá! Te arruiné toda la camisa. No, no. Es un accidente. No pasa nada. Es una camisa blanca. Y bueno, la la lavo. Sí. ¿Baño? Perdóname. Sí, baño, por supuesto. Acá. Voy. Fíjate. Fíjate. Ahora te doy algo. Estúpida. Estúpida. Dios. Sí. No. Qué grosa. Qué grosa que sos. Juan, pongo la pavada, chica. Qué linda. Evandro, gracias. Sos una grosa. Venga. No. Cómo te extrañé. Qué extrañado que sos. Dos. No, de verdad te digo. No sabés lo que significa tener la viola conmigo. Vos sabés que yo me cargo payaso y tiro para adelante. Sí. Pero eso no es todo lo que soy. La viola me da paz y con ella puedo ser quien soy. ¿Me entendés, May? Y algo sí, un poquito. Es como si te dijera que la viola es mi único lugar en el mundo. Mi lugar seguro. Y estos días que no sabía si se afagonó, las trañé tanto. Bueno, che, toca algo, dale. Acá tengo la puga, mirá. Elena, qué grosa. Eso es una grosa. Cuidado. Despacito. Ahí está. Toma. A ver. Ahora que te amo, te escapas de mis manos, se me va la vida. Ya no te siento aquí, se acerca nuestro fin, no veo otra salida. Es difícil de reconocer, vivo llorando. Que no sientes ya nada por mí, que no hay más razón. Adelina, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Guau. Tal cual me lo imaginaba, ¿eh? ¿Eh? Una posilidad. Perdón, perdón. ¿Sabés qué? Que mi papá era cazadora, a él le gustaban las armas. ¿Eh? Y él me decía que a ciertos trofeos hay que conocerlos en su hábitat. La verdad, no entiendo, no entiendo de qué estás hablando, pero te voy a pedir, por favor, que me dejes solo que te lleves todo esto, Dani. Por favor. Y me parece que este hábitat tiene, tiene mucho de vos. Tiene... Tu olor. No, no sé qué querés decir con todo esto. Lo que querés que te lleves... Que nos quedamos a cenar acá. Que me encantó la propuesta. A ver, yo no dije nada, yo no dije nada. ¿Te gusta el sushi? No, el sushi no me gusta. Bueno, genial, porque vas a conocer lo que es el ño tai mori. ¿El qué? El ño tai mori. En castellano es sushi corporal. Bueno, ok. Entiendo que tenemos poco tiempo. Montalante amenazó. Que Victoria está empezando a recorrer todo. Tomá. Y hay otro pequeño detalle. Yo esta vez no me quiero quedar sin un mango. Te juro que... No sé. Estos son los momentos donde me gustaría subirme a un avión ya mismo, armar las valijas y salir de este país ya. Ah. Puede ser una opción. Pero yo pienso que hay otra salida. ¿Cuál? Sacar a Montalbán del medio. ¿Cómo sacar a Montalbán del medio? Yo ya te lo dije. ¿Es él o soy yo? Te juro que en este momento me estoy arrepintiendo de no haberle clavado el cuchillo en la garganta cuando tuve la oportunidad. Hola. Hola. ¿Dónde estuviste? Digo, porque no volviste a la oficina en todo el día. Sí, ya lo sé. También te llamé al celular y no me contestaste. Sí, ya sé lo que hice. ¿Qué te pasa? Estuve por ahí, pensando. Pensando. ¿En qué estuviste pensando? ¿Es verdad lo que dice Julián? ¿Estuviste con él? Esa no es la pregunta. Contestame. ¿Puede ser verdad que Montalbán lo mandó a matar a Julián? A ver, mi amor. Soltame y contestame la pregunta. ¿Montalbán mandó a matar a Julián? Mi impotencia que me amata. ¿Es verdad? Es como una bronca. Es que a mí me parece que esto ya te está desbordando, Julián. A mí me parece que es el momento de que des un paso al costado. Dejanos actuar a nosotros. Confía en nosotros. Ya lo vamos a atrapar a este tipo. No, te salieron buenísimas las papas británicas. Ay, bueno. Muchas gracias. ¿En serio me puedo comer los dos? Los dos. Sí. No, bien, bien. Lástima que a papá no le salen tan bien como a vos. No, viste como le salen a papá. A mí me salen perfectos. A mí me salen redonditos. Escucha cosas que te quiero decir. Te quiero decir algo importante. Renuncié a las fábricas, Julián. Y andate por un tiempo, Julián. Vos me estés viendo que yo me corra. Que me escape. Como un cobarde. De ninguna manera. Esta es mi lucha. Con mi gente. Con mi familia. Con mi hijo. Al lado de Gisela. Pero no sé qué hacer este sistema. No sé qué hacer. Quedate quieto por un tiempo, Julián. Yo no soy el que ataca. Ataca Montalbán. Te hago una pregunta, pero te adelanto que me vas a decir que sí. Porque es algo buenísimo. ¿Qué, mi mamá? Que más que no sé qué hacer. No sé cuál va a ser el siguiente paso de este tipo. Porque no para. No va a parar hasta arruinarme la vida. ¿Te gustaría mudarte un tiempo a la mansión de Montalbán? No. No te enojes. Es un negocio. Yo necesito mi dinero. Victoria. A veces se pierde y a veces se gana en los negocios. Tenés que ser fair play. Gracias por tus lecciones de vida. Acabo de recibir un mail de mi hermana que está sola en la fábrica y no se siente bien. Nos vemos. Me escapaba de él. ¿Por qué? ¿Por qué me escapaba de Montalbán? Hola. ¿Quién es? Yo, Marcos. Hola. ¿Qué haces? Tenías estar haciendo reposo. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé, pero necesito decirte algo muy importante. Y me gusta decir las cosas para la cara. Para, para, para. Necesito que me escuches. No, no, para, para. Vení, dejásele. Dejásele. Escuchame. ¿Qué? Quiero que lo intentemos. ¿Qué? Que creo que los dos nos merecemos una oportunidad y... Quiero conocerte a fondo. Sentirte. Bueno, 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 bueno. Parece que mi paciente está recuperado, ¿no? Eh... Permiso. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué voy? Llegó la poli. ¿Qué estás haciendo? Nada. Lo es siempre. Rascándome el higo y con la guitarrita, como me decís vos. Ah, pero ¿será posible? Ustedes que tienen que estar cuidándolo para que descanse. ¿Qué hacen acá? Nada. Má, no, 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 no espantes a las nenas. Son, son mi nena. ¿Viste? Como decía Sandro. Que Dios lo tenga la gloria. ¿Cómo te llamás? Maite. Precioso. Muchas gracias por haber venido. Bueno. Andá, andá de casa. Yo cualquier cosa te llamo. Me ves acá siempre. Las 24 horas para vos, eh. Chao, chao. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, má? ¿Qué hice? ¿Pero qué pasa? Los médicos dijeron que tenés que hacer reposo. Eso. ¿Vos cómo me ves? ¿Cómo te veo? Y como siempre. Dedicado a la casa y a la pesca. Y bueno, será porque me siento bien, eh. Pero vení, ma. Vení, vení. Vení un besito, un besito. Gracias por cuidarme, eh. Espero que sea la última vez que me espantás a mis nenas. ¿Eh? No, no, no. Pará, pará. Es sushi. Es sushi. No, nada. Es sushi. Dije sushi corporal. Sí. ¿No te intrigas a ver qué es eso? No. No, la verdad, la verdad es que no me intriga, ¿no? No me intriga. Ay. Sabés que este lugar es muy lindo, lindo. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿De verdad? Sí, me parece que tiene tu encanto, así como una cosa rústica, con un toque de buen gusto. Sí, es que me ayudaron a decorarlo. Podemos hablar mucho. ¿Sabés que podríamos hacer las notas acá, no? Me parece que puede estar bueno como explotar esta beta tuya del chico pobre, pero con onda. Sí. Me parece que puede estar bueno, ¿no? Sí. El chico que vino de abajo, que lo arremó. Si no sabes de cuán abajo vengo. Eh, pará. Te quiero dejar algo bien claro. Lo que pasó entre nosotros fue un error. Fue un error. Pasó y pasó, pero es un error. No va a pasar de nuevo, ¿está bien? ¿Sabés qué? Traje de shampai. También. ¿Cómo estás escuchando lo que yo te digo? Con lujo de detalles. ¿Me querés mostrar el piso de arriba? No, ni loco me voy a vivir con ese tipo. Montalbán es malo. Pero, ¿qué malo? ¿Qué malo? No es malo. El señor Elías es así. Un señor que te regala un auto, mi amor. Además, de todas maneras, no te estoy pidiendo una cosa como terrible. Ay, un sacrificio. Me voy a un lugar horrible. No. Me voy a un lugar divino, que hay un jardín enorme. Mucama. Hay una mucama que hace unos huevos fritos impresionantes. Tiene máquina para hacer la papa frita. Mamá no va a tener que hacer más la papa frita con la satén ni nada. ¿Pileta? ¿Hay pileta? Sí, yo conozco la mansión y la pileta que tiene en el jardín está buena. ¡Ah! Porque, ¿sabés, eh? Con estos días de calor insoportables, estás en la pileta. Así le decís, me traes una papa frita y viene la señora y te trae las papas fritas. ¡Ah! Está buena. ¡Ah! ¡Ah! Está muy bien. Ya te está gustando. Eso me gusta, Eva. Que sos una persona inteligente que quiere progresar como mamá. Salud. Bueno, salud. Bueno, una cosita más antes de salud. A papá. No hay que decirle nada. Fama, ¿por qué? No, porque viste como es papá, que le gusta el bar, le gusta sufrir, una cosa así. ¡Ay, qué calor! ¡Qué lindo, qué calor! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! Acondicionado. ¿Qué? ¿A vos te gusta que mamá y papá discutan? No. Bueno, entonces hay que ayudar y algunas cositas no hay que decirlas. Vos me tenés que prometer que no le vas a decir nada a papá. Bueno, está bien. Te lo prometo. Prometémelo con así... Te lo meto bien. Te lo meto bien. ¡Salud! Sí, sí. Bueno, supongo que todo esto te parecerá un poco raro, ¿no? Sí, no, un poco no. Bastante raro. Está. Vine a hablar con Lu, teníamos que hablar un par de cosas, me invitó a una copas, me la tiré encima, bueno, sin querer, un accidente y fui al baño, me estoy limpiando. Nada raro. No, acá, acá, acá. Yo también te tendría que haber llamado por teléfono antes de venir y te pido disculpas. No, no es por eso. No, no es por eso. Vos tenés que estar haciendo reposo. Sí, eso es verdad. Me alegro que estés bien acá, Marco. Te veo bien. Es que estás bien. Pero tenés que cuidarte, ya sabés. Sí, sí. Bueno, ¿me voy? ¿No? ¿Me voy? Eh, sí, perdóname lo de la camisa. Vale, ya pasó. Bueno, macho, te veo en el chequeo. Dale. Gracias, eh. Por todo. No, de nada. Eh, después hablamos. Sí. Claro. Chau. Chau. Bueno, fue nada de lo que te dijo Nicolás, estábamos acá hablando. Sí, sí. Igual fue bastante incómodo, eh, porque justo te estaba diciendo algo, desde el corazón te estaba diciendo que estaría bueno que lo intentemos, que... y apareció el doctor ahí. ¿Cómo se llama? House, etcétera. Dile así. Fue fuerte. Fue fuerte. Me sentí como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y te pusiste celoso? ¿Eh? ¿Te pusiste celoso? ¿Eh? ¿Cómo decís matar a Montalbán? ¿Qué decís? A ver, bueno... Primero, que ese nunca fue nuestro estilo. Y en segundo lugar, hablás de que Montalbán es un mafioso de cuarta por querer matar a Jiménez y vos decís esto ahora. O sea, no entiendo. A ver, ¿vos creés que yo voy a hacer algo de cuarta? No. ¿Está bien? Yo no voy a hacer algo de cuarta, así que quédate tranquila. Ay, déjame vivir. Ay, Victoria, obvio. No la atiendas, no la atiendas, no la atiendas. Qué densa que es esta mina, por Dios. Ay, por favor, Lorenzo. Shhh. Cállate la boca. Hola. Ay, qué suerte que me atendiste. ¿Terminaste la reunión? No, no todavía. ¿Pasó algo? Sí. Vení lo antes que puedas, Lorenzo. No, recordé algo. Estoy... asustada. ¿Y qué? ¿Estás ahí en casa? Sí. Ok, ok. Termino la reunión y voy para allá. Por favor. Tranquila. Tranquila que yo enseguida voy. Ay, enseguida voy, enseguida voy. Pero salí de acá. Qué idiota. Enseguida voy, enseguida voy. Dios mío. Escúchame, ¿te podés calmar un poquito? Porque estás recordando. Bueno, me... Cada vez recuerda más y es una bomba de tiempo. Bueno, está bien. Y yo tengo que estar con ella, ¿lo entendés? Sí, sí, lo entiendo. Ok. Está bien. Mañana nos vemos en la empresa. Como vos digas. Ajá. Ajá. Un beso. Ah, no, 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 que... Tranquila. Vos confiás demasiado en esa chica, Gisela, Julia. ¿Por qué lo decís? Porque no puede ser que sea tan inocente. ¿Pero de qué le podés culpar a ella? ¿No te conté yo? ¿No te conté todo? Sí, pero escuchando una cosa. A ver, esta chica trabaja al lado de Montalbán. No vas a decir que no conoce un negocio sucio de él. ¡Nada! ¡Nada! Somoza. Ya te conté. Empezó a trabajar con Montalbán. ¿Para qué? ¿Para saber lo de la muerte del padre? Sí, ya lo sé. Bueno, entonces... Bueno, pero la cuestión es que acá no se pudo comprobar nada de eso, ¿eh? A ver. No, el tema es que ella se acercó demasiado a barrios. Y este tipo sí está sucio. Y la está engañando. Ella se está por casar con él. Y... No lo digo... No lo digo de celos, ¿eh? No, no. Lo quiero aclarar. Yo sé separar las cosas. Mis sentimientos con lo que está pasando. El tema es que, además, compliqué todo porque... La puse en peligro. Le conté... ¿Qué le contaste? Le conté que sabía que Montalbán mandó a matar al padre. ¡Pah! ¡A ver! ¿Le contaste todo lo que no le querías contar? Sí. Me sacó. Me sacó. Tengo miedo que... Que esté en peligro. ¿Estará bien? Vos querés saber. La verdad te la voy a decir. La verdad... Es que a vos te estuvo comiendo la cabeza Jiménez. Mira, basta con eso. ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? Sí, se me ocurre, ¿sabes? Se me ocurre. Montalbán nunca mandó a matar a nadie. ¡Jamás haría eso! No, claro. Con mi viejo no hizo falta, ¿sabes? Porque lo dejó ahí muerto en vida, pobre. Y yo como una estúpida lo tapé todo. Porque ¿sabes por qué lo tapo todo? Porque me produce dolor pensar en mí. A ver, a ver, a ver, a ver, Gisela. No estábamos hablando de tu papá. Estábamos hablando del guanaco de Jiménez. Pero está bien. Está bien. Yo fui honesto con vos. Ahora soy honesta conmigo. ¿Vos creés en mí? Porque te vas a casar conmigo. Yo te amo. ¿Y vos? ¿Crees en mí sí o no? Mi historia con Nicolás es una historia cerradísima. Lo que pasa es que teníamos una charla pendiente. Sí. Yo no lo quería hablar en la clínica porque me parece que no está bueno. Sí. Vino acá, lo hablamos. Punto. Está clarito eso. Nada más no queríamos el clima eso. Clarito como el agua. ¿En serio? Sí, sí, no. Además, me parece bien que los temas personales los hablen acá y no en la clínica, nada. Aparte capaz que lo agarrás en el quirófano con el bisturí. Me da miedo. Bueno. Bueno, gracias por entenderlo entonces. De nada. Eh... ¿Qué pasa? No, que... Que justo me estabas... Me estabas por decir algo. Sí. Sí, justo cayó el... Doctor House. Ajá. Sí. Y... ¿Y cómo es eso de...? ¿De qué? De... Que nos demos una oportunidad. No, que... Estoy con Victoria. Y... Los dos llegamos a un acuerdo que cada uno a partir de ahora va a hacer su vida. Eso. Sí. ¿Y cómo te sentís con eso? Triste, pero voy a salir adelante. Los dos queremos lo mismo. Yo quiero lo mejor para ella y calculo que ella quiere lo mejor para mí también. Ajá. Vos sabés que a mí me encanta estar con vos. Lo sabés. Sí. Pero quizás tenés que dejar pasar un poco el tiempo. ¿No? Vos no tenés que sentirlo obligado a nada por lo que pasó con nosotros. Sí. Vos sos como... Como un angelito para mí. Ya te lo dije. Varias veces, sí. Y fuiste mi sostén durante todo este tiempo y... No sé si estuvimos juntos tanto tiempo, me parece que fue por algo. Por algo... Por algo fuerte. Sí, a lo fuerte. Sí, seguro. Quizás... Tendrá que dejar pasar un poco el tiempo y... Y yo quiero que ese tiempo estés conmigo, que estemos juntos. Te veo en ese tiempo conmigo. De su abismo me dejó caer. Vicky. Vicky, tranquila, tranquila. ¿Por qué estás así? Gracias. Qué bueno que viniste. Vicky, estás temblando. Tengo miedo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que recordaste para que te pongas así? ¿Por qué tanto miedo? Una reunión con Montalbán. Pero no era en la empresa, era en otro lado. ¿En otro lado dónde? Como... Como una especie de despacho con... Con una biblioteca grande. Había muchos libros. Había un ajedrez. Eh... Puede ser la... La oficina personal de él. Estábamos reunidos, Lorenzo, pero no sé bien por qué. Pero él me... Él me hablaba a mí en un tono burlón. Como... Como si algo a mí me hubiera salido mal en ese momento. Y él me decía... A veces se gana. A veces se pierde. Esto no es personal. Son cosas de negocios. Lo que... Lo que me asustó fue lo que yo sentí. Y yo en ese momento quise... Quise... Quise como salir corriendo. Quería... Quería huir. Estaba amenazada ahí adentro. Tranquila, tranquila, tranquila. Escúchame. Eh... ¿Estabas sola con él? En mi recuerdo estaba sola. Yo no... No veía a nadie más ahí. Vos... ¿Vos sabés por qué yo hubiera querido huir de él? A ver, dame alguna pista más. Eh... ¿Recordás algo más o solo eso? No. Eso fue... Un recuerdo breve. La... Mirada de él... Me asustaba. Ok, vení, vení. Sentate, sentate. Tranquila, tranquila. Yo creo que... Que sé... Lo que puede haber pasado. Y vas a ver que como te lo cuenten... Te vas a dar cuenta que no es tan grave. Sí que confío en vos. Estamos comprometidos, ¿no? ¿Cómo no voy a confiar? Está bien. Era lo que esperaba. Pero acá no estamos hablando de vos. Estamos hablando de Montalbán. Sí que se trata de mí. Se trata de mí, se trata de vos. ¿Vos sabés qué pasa, Gisela? Vos nunca terminás de confiar en mí. Ay, basta, por favor, con eso. ¡Basta nada! Siempre me terminás poniendo en un lugar de mierda. ¡Basta de gritar! ¡Basta nada! ¿Es Jiménez? Sí. Dame eso. ¡Dame el teléfono! Pero... ¿Qué te pasa, Jiménez? ¿Qué querés? Barrio, por favor. Pásame con Gisela. Está ocupada con su futuro marido. Es por trabajo, es algo importante. Si salgo por trabajo, se lo decís mañana. Este tipo nunca te va a dejar en paz. ¿Todo bien? No tendría que haber llamado. ¿Qué carajo te llama a esta hora? ¿No te dijo que era algo de trabajo? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Vos me estás mintiendo! ¡Vos me mentís, él me miente! ¡Basta! ¡Basta! ¡Me estás asustando! ¡Basta! ¿Y a qué se debe tu llamado? Tomé una decisión con respecto a lo que me dijo de que vaya con mi hijo a la mansión. Y decime cuál es la decisión. Acepto. Bueno, me seguís demostrando lo inteligente que sos. Ahora el tema va a ser cómo se lo digo a Julián porque seguro que va a querer armar una. Vos venía a trabajar mañana directamente a la mansión. Empecemos por ahí. Y traelo a tu hijo. ¿Ya? ¿Mañana mismo? Por supuesto. Vamos a hacer que tu hijo se sienta a gusto, que se vaya aclimatando, que conozca los placeres que hay acá y que van a estar a su alcance. Sí. Tienes razón. Claro. Todo eso nos va a ayudar a que luego sea él mismo el que nos ayude a convencer al papá. Ay, yo pensé lo mismo. Nos tiene que ayudar él. ¿Cómo coincidimos, Montalbán, eh? Brindo por nuestra sintonía, entonces, Gaby. Hasta mañana, Francisco. Montalbán cuando te conoció se enamoró de vos. ¿Qué? Sí. Se volvía loco por vos. Entonces, quizá lo que recordaste es que te estabas escapando de un intento de seducción de él. ¿Entendés? Yo tenía miedo. Sí. Me imagino. Montalbán se puso muy pesado, muy intenso, igual no sabías cómo sacártelo de encima. Bueno, puede ser que... que haya querido escaparme de una situación así. Sí. Puede ser, lo puedo entender. Claro. Él me... me genera rechazo, Lorenzo. Me imagino. ¿Estás más tranquila? Sí. Sorprendida estoy. Montalbán se enamoró de mí. Cualquier hombre perdería la cabeza por vos. Vos tenés que empezar a pensar como una estrella. ¿Entendés? Y cuando te venga alguna duda, lo que tenés que hacer es pensar en algún cantante famoso o alguien... no sé qué tiene de malo ser como soy. Yo soy así y creo que está bien, ¿no? Así como soy. Bueno, está bien. No podés comparar la vida que tenés ahora con... con la vida de lujos, de viajes. ¿Te podés imaginar un mundo de fantasía que te espera? No. No, la verdad que no me lo puedo imaginar. Bueno, no importa. Porque cuando venga la gira latinoamericana, tu vida va a dar un vuelco así como de 180 grados. ¿Una gira latinoamericana? Sí. ¿Por Latinoamérica? Sí. Y después de la gira van a venir viajes, hoteles cinco estrellas, mujeres, lujo, fiestas. Y bueno, otras cosas que no te puedo contar ahora. ¿Qué pasa? No, que me quedé con lo que me dijiste de la gira latinoamericana y de los viajes y las fans y... ¿No? Eso. No. No, te estoy diciendo que pasa que no estás tomando nada. Ajá. No, porque... ¿Sabés qué? Una cosa muy curiosa que a mí el champán no me gusta. Yo soy más de la sidra, de la nana fish. ¿No? ¿Estás seguro que es eso? ¿Eh? No digo, quizás tenés un poco de miedo a dejarte llevar por ahí, no sé, otra vez. Me cuesta creer que Guerrero se dé por vencido así como así. Va a volver a insistir con Victoria. Ay, no. Elena, esta vez la ruptura es definitiva. Estaba destrozada ese hombre. Y vi que re angustiada. Pero así ni modo hay de que ocurre, ¿eh? Muy mal está la cosa. Cuando la vi en la empresa me preocupó. Me dio la sensación de estar muy agobiada. Era por eso. Por Marcos. Estaban así, destrozados los dos. Así. Y para completar el día así de tristeza, Brendi se peleó con Lucas. ¿También es definitivo? Sí. Sí, como... Hasta se abrió como socia del local. Ay, Dios mío. Espero que de todo esto salga algo bueno. Bueno, yo lo dudo mucho. Bueno, pero para mí basta por hoy. Este cuerpito necesita reposo. Y mañana será otro día. Que descanses, Emilio. ¿Terminó su té? No. Pero no te preocupes. No se me van a caer los anillos por llevar mi taza. Nos voy a sacar buenas ustedes, Elena. Hasta mañana, Emilio. Ay, corazón, corazón. Dejá. Dejá que yo mañana grabo todo. Dejen todas así tranquilitas, ¿sí? Adomani, adomani, adomani. Gracias. Brenda. Estás muy triste. Sí, ma. Tiempo al tiempo. No. No, ya está. Basta de tiempo. Se terminó todo. Yo sé que estás muy triste. Pero acordate que pase lo que pase, yo voy a estar con vos. Yo te voy a ayudar a salir adelante. Gracias, ma. Anda a descansar. Gracias. Hasta mañana. Que duermen bien, hija. Claro que te voy a ayudar. Mira, que te quede bien claro que a mí no me gusta que te pongas así. Bueno, perdoname. Me enojé, me saqué. ¿Qué querés que haga? Mira, podemos gritar y podemos discutir. Pero no te pongas violento nunca más. Bueno, perdoname. No lo voy a hacer más. Me puse celoso nada más que eso. ¿A mí qué me importa? Ponete celoso todo lo que quieras. Pero violento no. Tu mano ya está. Gracias. Ahora quiero que te vayas. Quiero estar sola. Mirá que no podés tomar alcohol todavía. No, ya sé, ya sé. Cuando pueda, cuando pueda, te voy a invitar a chupar unas cervezas bien, pero bien frías. ¿Al bar del Terco? ¿Y el bar del Terco? Sí, voy muy seguido al bar del Terco. No, no. Un lugar más romántico. Más lindo. Velitas. ¿No querés? No querés. No sé. ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás levantado vos? Ah... Eh... Sí, sí, sí. Estoy levantado, sí. Me duele un poquito, pero bueno, tenía ganas de... No debería. No, bueno, pero si se siente bien, está bien. Sí, sí. Tenía ganas de caerme un ratito, sí. Bueno, son terribles ustedes. Yo vengo de estar con tu hermano, que está con la guitarra. Ahora vos acá. ¿Se está portando bien con vos? Sí, se está portando bien. ¿Qué te ves? Sí. Bueno, yo voy a cocinar algo. ¿Quieren que prepare para los tres? Para mí, sí. No, no. Pero Marco se va a la casa a descansar. Ah, bueno. La enfermera te tiene cojito, pero... Tía razón, tía razón, tía razón. Bueno. ¿Te ayudó? Sí. Vale. Despacio. Ahí está. Bueno. A la mañana. A la mañana. ¿Sí? Sí. ¿Qué pinta? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Sí. Sin apuro. Sí, sin apuro. Bueno. Chau. 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 ¿Me hiciste...? Despacito. Pero así no pasa lo mismo. Chau. Chau, 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 chau. Chau. Ah, bueno. Listo. No, estás hasta la mano. No, 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 no. No, no, no. Vicky. ¿Estás bien? Sí. ¿Y entonces por qué no unís a la cama? Tranquila y sin presiones. Solo quiero que descanses un poco. No puedo dormir. No quería despertarte. Bueno, pero me despertaste igual. Perdón. Sentí que no estaba así. Me despertaste. Perdón. Perdón. Vicky. Yo lo único que quiero es cuidarte. ¿Tomaste algo? Un calmante que me dio la neuróloga. Pero no me hace nada. Bueno, sí, me relajo un poco el cuerpo, pero... mi cabeza no para. Va, hagamos una cosa. Tengo una idea. Venís a la cama, te acostás, te relajás. Y yo me quedo cuidándote. Hasta que te duermas. Yo no me duermo hasta que te duermes. ¿Qué te parece? Y no acepto uno. Venga, venga. Voy a poco, grandote. Me lo tomo con calma. Otro no me queda. Te dejaron más solo de kung fu acá. ¿Estás bien? ¿Estás más solo? No, me... Me quieren, me quieren, me quieren. ¿Te quieren? ¿Te estás solo? Me tratan como un rey acá, de verdad. Mirá, estás vos acá conmigo, haciéndome compañía. Más que no puedo tomar, pero bueno. No, no podés tomar más. La vieja se fue a hacer las compras. Ajá. Máquina también está laburando y... Connie salió con la vieja. Y Florcita consiguió laburo en el bar del Terco, ¿viste? Qué bueno eso, sí. Está bueno, ¿no? Que vaya a trabajar el hotel. Está bueno, sí, sí. El hotel Guerrero está completo. No hay más habitaciones. ¿Te pagará el monaguita del Terco a tu hermana o no? Me consiguió laburo de higuito, ¿viste? Ah. Buen pibe, se me cae bien. Me parece buena persona. Me gusta la pareja que hacen. Enhorabuena, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Pobre Florcita. ¿Qué? Me contó Máquina que nos fuiste a encarar a Montalbán ahí en el estacionamiento de la fábrica. No. Me dijo que la amenazaste, ¿verdad? No, nada que ver. ¿No la amenazaste? Que dije que lo iba a matar. Nada más. ¿Qué? No, pará. Escuchame. Pará, pará. Pará, pará. Vos me conocés. Pará, en serio. No, no, no. Lo que te quiero decir es que yo le digo... No fue literal. Lo quería llenar la trompa de... Ay, pará. Me lo quería matar. ¿No lo pusiste? La trompada quería. ¿No lo pusiste? No, no, no. Me sacó. Él sí me quería matar de verdad. ¿Te cuento lo que te digo? Él me quería matar de verdad. Un delincuente. Un delincuente. Es... Angustiante, doctora. Me aparecen... Imágenes, conversaciones... Incluso palabras sueltas en el medio de cualquier situación. Pero eso es una buena señal. ¿Pero qué tengo que hacer? No presionarte para recordar. Dejarte llevar. No poner resistencia. También sería conveniente que te tomes una licencia en tu trabajo. No, no. No, eso no. No, en la fábrica yo me siento segura. Además, no quiero cambiar mi rutina. Pero es importante que estés contenida por tu entorno, Victoria. Sí, Lorenzo me contiene. Él trabaja ahí también. Está conmigo. También sería ideal que cuando aparezcan estos recuerdos vos pudieras conversar con alguien. Alguien que te ayude a asociarlos y a poder ubicarlos en el tiempo. Trato de hacer eso. Con algunos recuerdos es más sencillo que con otros. ¿Qué te preocupa? Mis recuerdos con Marcos. Tuve algunos. Fueron breves. Pero en esos recuerdos yo me sentía feliz. ¿Con Marcos? Sí. El problema es que cuando yo lo veo no siento nada por él. ¿Qué sentís? Confusión. Culpa. Mucha culpa. Tristeza. Un poco de miedo. Un poco de miedo. En fin. De todo menos el amor por Marcos que todos dicen que yo le tenía. Es como si esos recuerdos no me pertenecieran. Victoria, tu vida cambió mucho precisamente en el periodo que vos no recordás. Sí. Si me cuentan todo lo que hice, doctora, yo me espanto. Ahí quería llegar. ¿Qué posibilidades hay de que estés bloqueando tus emociones para no enfrentarte con esos cambios nuevamente? En realidad a mí lo que me preocupa es... Andá. No, Gisela. Y la historia está como en este tipo de barrio. Está complicado, ¿no? Sí. Y yo no tengo paz con ese tema. Y me mando quilombos, ¿viste? Sí, sí. Ayer... ¿Qué pasó? No, ayer a la noche estaba preocupado, ¿viste? Por todo lo que había hecho y la llamó por teléfono a la casa. Sí. ¿Y? ¿Me entiendes? ¿El KIA? ¿Barro? Sí. Ponelo. No, no. Se puso como loco, no. Se puso como loco. La pongo en peligro a ella. Eso es lo que me preocupa. Ella sola se pone en peligro. Si mete el barro solita ella, ¿eh? Ojo. Pensalo. Sí. Sí. ¿Victoria? Sí. ¿Cómo la vas llevando? No la llevo. Qué gusto tan grande me da recibirlos en mi casa. Es un orgullo. Bueno, muchas gracias, señor Montalbán. Te voy a permitir que me agradezcas una sola vez. A partir de ahora, quiero que circulen por la casa por donde quieran y como mejor les plazca, como si fueran dueños. ¿De acuerdo? De acuerdo. Un placer. Hola. Hola. ¿Conocías la mansión? Sí, yo la conocía. Ah, bueno. Entonces, ¿sabés dónde está la pileta? Sí, los muebles que elegiste más están muy lindos. ¿Te gustan? Tiene buen gusto, mamá, ¿eh? Muy bien. En el parque. Sí. Escuchame. ¿Sabés dónde queda la cocina, entonces, y la heladera? Te digo porque tengo alfajor, chocolate, helado. Anda, anda y servite. Bueno, pero sin atracones, ¿eh? Y decirle gracias al señor Montalbán. No. Mi amor, por favor. No, no. No me digas gracias y anda. No quiero que me agradezcas nada nunca más. ¿Sí? ¡Brendi! No te puedo ver así, ¿eh? Bueno, no me mires, entonces, Emilio. ¿Por qué no salís afuera que hace un día impresionista? Así. Porque no tengo ganas. Bueno, ¿y qué vas a hacer, entonces? Nada. Nada. Me voy a encerrar. Me voy a encerrar si mamá puede dar su clase tranquila. Y punto. Me voy a quedar todo el día en mi cuarto. ¿En tu cuarto, nena? Ay, bueno, bueno, el cuarto de Victoria. ¿Qué querés? ¿Darme mil motivos para deprimirme? No, pero Emilio tiene razón. No podés estar así todo el día. Justamente porque yo me prometí ayudarte con esto, me permití hacer lo que hice. Hola. Bienvenido. Elena. Permiso. Buen día. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué haces acá? Me dijo tu mamá que necesitabas un amigo. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Eh, loco. ¿Qué onda con vos? Pará. Te estoy llamando hace rato. Es que no encuentro el... ¿Cómo se llama el aparatito para llamar el celular? No lo encuentro. Y no estará en medio de ti. Llámame. Llámame a ver si... Que suena en algún lado. Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Qué es este quilombo? No hay quilombo. Acá no hay quilombo. Acá no hay quilombo. Acá tiraron una bomba. ¿Qué pasó? No, lo que sí es un poquito de calor. No habría que comprar un aire. Estoy como un infierno. Porque por ahí... Yo acá no puedo respirar. No se puede respirar ese calor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acá hubo jodas. No. ¿Qué es esto? ¿Dos copas? Sí, dos copas. ¿Esta comida careta? ¿Vos no comes esto? ¿Vos no te gusta esto? ¿De vez cuando comes esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Vos tomás vino? ¿Qué estás tomando? Nada. A mí no me engañás. Acá te trajiste una minita, vos. No, cualquiera. ¿Qué decís? Contale a tu amigo Diego. No me vas a esconder nada. Dale. ¿A quién te trajiste? A nadie. Entonces también la estoy comprendiendo. Yo sabía. Yo sabía que te iba a durar poco. No, no. Salí. Salí, no me la nombré. Bueno, pero pará. Pará, porque si yo me pongo a observador, acá estoy sintiendo... Hay fe de olor. Hay fe de olor, ¿no? Hay ricolor. Que es el perfume de mujer. Un buen perfume de mujer. ¿Qué pasó? Volví a pecar. Me tiré la pata. A ver, contame. Yo soy tu psicólogo, porque al final yo a vos no te entiendo. No te entiendo, Luquita. Vos te mandás una con prenda, la engañás o vayas a ver qué hiciste, y después estás mal. ¿Eh? Contame encima, explícame, porque yo lo entiendo. Serví buena un poquito de chamba. Qué amigazo que sos, ¿eh? Se terminó para siempre con Victoria, grandote. Final. Nos dijimos todas las cosas que nos teníamos que decir y... Ya está. No hay vuelta atrás. No sé. ¿Qué no sabés? Que no sé. No es una decisión, es un sentimiento. El sentimiento está... Vos la seguís amando, no se escapa del amor. Seguro. Es decir, yo no quiero. Decido esto, pero el amor está. No. No. Estás seguro que yo estoy enamorado de ella, estoy seguro de eso. Bueno. Pero evidentemente ella no está enamorada de mí, ya está. Que quiere que me torture la cabeza, va a terminar un psiquiátrico, ya está. No, no lo digo, no lo digo. Estoy sufriendo con un perro, basta, ya está. No, está bien, no digo eso. No quiero sufrimar. No, no digo eso. Bueno, pero puede haber otra decisión, qué sé yo. No renunciar, por ejemplo. No renunciarse. Ella tiene que acordarse. En algún momento tiene que acordarse. ¿Qué se va a acordar si se fue a vivir con Lorenzo? Me rechaza todo el tiempo. Hablo con ella, me rechaza. Ya está. Victoria Fernández se terminó. Se terminó para siempre. Por más que me duela, se terminó. A partir de ahora tengo que empezar una vida nueva. ¿Luciana? ¿Qué tío, la verdad? Me siento muy bien con ella. Muy bien. Bueno, gracias. Saludos, que estés bien. Hola, Victoria. Hola. Hola, ¿cómo te vas? Bien, bien. ¿Viniste a ver a la neuróloga? Sí. Está bueno que sigas haciendo tratamiento acá. No tengo por qué cambiar. No, por supuesto. Pues sí, no. No, no, no. No, para nada. La verdad que me alegra. Te veo muy linda. Te veo muy bien. Gracias. Yo también me alegro de verte bien. Bueno, hasta pronto. Pará. Un segundo, nada más. Eh... Te quiero pedir... Perdón. Por lo que viste el otro día con Marcos. Yo... No hace falta. No, no. No hace falta que me pidas disculpas por nada. Dejémoslo ahí. No tengo ganas de hablar de ti. Pero yo sí. De verdad, escucha. Yo... Luciana... Yo te agradezco enormemente todo lo que hiciste por mí. De verdad. De corazón. Cómo me cuidaste todo el tiempo que estuve en coma. Cómo me ayudaste a rehabilitarme. Pero ya no soy tu paciente. Y en cuanto a Marcos... Tampoco soy un impedimento para que ustedes puedan estar juntas. No? No? Sí. 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 Sí.